¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias por estar aquí, en este salón, en el edificio de Posarau, los miembros que m'acompanyen a la taula presidencial. Gracias. 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 En esta provincia, el 50% de las viviendas tienen una antiguitad superior a 50 años. Esto hace que sean necesarias reflexiones como estas, en primer lugar, para no pensar que todo esto es algo inservible e irrecuperable, sino todo lo contrario. Por eso está el know-how de los profesionales, para saber cómo revertir esta situación y convertirlo en utilizable a lo que, evidentemente, todavía tiene un valor. Y, además, hacerlo desde una óptica sostenible que nos permita pensar que no solo es hoy cuando podemos utilizarlo, sino que no estaremos condicionando el desarrollo futuro por las decisiones que hoy estamos prerando.